Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Castlevania Lords of Shadow y estamos en el capítulo número 7 en la que estamos con tres niveles en el castillo. Estamos en el balcón exterior y vamos a comenzar. No es nada que se quede en las remains. No es left. Usar sus powers es para Gabriel far stronger than I anticipated. He will need more than physical prowess when he faces her. She can put a glamour upon his heart that will tempt him to forget everything he knows, even his beloved. She holds the next piece of the mask, and I fear that he will fall at the last. Pues nada, la siguiente parte de la máscara está cada vez lejos y cerca cada vez. Vale, estamos en el balcón. Estos no se animarán, ¿verdad? Ojito con estos, ¿eh? Tienen pinta, de hecho. Tienen pinta de decir, ah, me muevo. Estoy nervioso, hoy es 8 de... 9 de septiembre, perdón. Y estoy nervioso por doble, porque mañana tengo el Tales of Arise. Y esta noche, Sony tiene su evento en el que se puede venir algo gordo. Porque el propio David Jaffe, que es el creador de God of War 1, ha dicho que él no ha visto nada del proyecto, pero sabe lo que es. Y que va a volver a la gente súper loca en cuanto lo vean. No sé qué puede ser. Muchos rumores apuntan a un nuevo Crash Bandicoot. Yo no creo que el Crash Bandicoot vuelva tan loco a la gente. Nos volvió loco su remaster, sí. Pero no creo que eso sea justificable para decir que nos va a volver putamente locos. Esa revelación. Yo creo que va a ser otra cosa. ¿Cómo llegó ahí? Fuera coñas. ¿Cómo coño llegó ahí? No puedo saltar ahí, tío. No sé cómo llegar. Su puta madre. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Tengo que seguir por aquí o...? Tiene pinta. ¿Qué? Pues nada. No era tirándome. Aquí. Arriba. Vale. Aquí se llega. Una roja. Vale. Me queda una roja más. Y tengo... Otra mejora de la magia oscura. Arriba. Vámonos. Eso que escucháis es el tendedero. No os asustéis. Anda. Hace tiempo que no os veía. Coño. Hombre. Adiós. Cago. Joder, tío. Oye, que me he cubierto. Aquí. Muérete. Muérete. Venga. Adiós. ¡Hala! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y todo esto? ¿Qué ha pasado aquí? Joder. Me han dado ahí todos los objetos del mundo. Plan, toma. Pues si te falta, ¿sabes? Plan que a lo mejor, yo qué sé. Te lo he gastado todo. Algún cadáver. Aquí. A ver. He estado investigando las defensas del castillo y ciertamente son formidables. El señor oscuro de los vampiros está bien protegido, hasta el punto en el que temo que no haya guerrero alguno de la hermandad capaz de hacerle frente. Se hace tarde y comienza a anochecer. He de regresar a Weigol para reunirme con mis camaradas antes de que me encuentren esos chupasangres. Te encontraron. Antes de lo que creías. Así que... Ahí había una llave. No la tengo. Así que... Es normal que por aquí no vaya a ir. Porque ahí puedo entrar, pero aquí... Puedo pasar. Ah... Ahí había una llave. Puedo pasar. Pues nunca más seman soja por parte de este huevo. Luego dejaré Marrueba. Tenderme. Sextran pas JESSICA en Manchester. Sí, sí. Hay dos. Sí. Vale, uno menos Joder No El esqueleto dejó caer una llave La llave del balcón, perfecto Y aquí tengo Una gema de vida No, sube ¿Dónde vas bajando? Bájate aquí Y vente aquí Bájate Joder Que vaya para cubrirse, eh Tengo la salud entera Y esto es Un pergamino El castillo fue en otro tiempo Un lugar donde se llevaban a cabo Horribles experimentos He oído hablar de mecanismos Que siguen funcionando Aún sin razón aparente Y de extraños ingenios Que recorren sus oscuros Y ni siniestros pasillos Estos seres mecánicos Parecen ser capaces De dominar el poder del rayo ¿Acaso los relámpagos Son aquello que ha revivido Estas cosas? ¿El relámpago? ¿Qué relámpago? No sé De qué relámpago Habla ese soldado ¿Puedo entrar aquí? No Está modelado por dentro Igualmente ¿Y no me la llevo? No Vale Debería quitar los avisos De Steam De que me avise De que alguien juega Y todo eso Vale Otro puzzle Hay algo escrito A los lados De este extraño artilugio El color de las palancas Dejará de ser rojo Si sueltas las bolas Continuo y con ojo Consigue dejarlas De color verde O no evitarás ser El que pierde Estoy mirando La solución De los puzzles Hay demasiados Y puedo tardar mucho Así que De la solución Y De la solución De la solución Intenta saber tú que son seis veces en el centro ¿Sabes? Averígualo Vale, siguiente Nos ha llevado diez minutos Laberinto eléctrico Y often would conduct horrific and depraved acts Trying to discover the secrets of life itself His own demise was equally gruesome The Vampire Queen took him But kept him alive thus over many centuries She fed on him daily Keeping him at the brink of death Yet living and aware Why she did this is only known to a few She once loved life and loved living things And before she became a lord of shadow She vowed she would punish Frankenstein for his vile acts As a dark lord she was able to keep her word Terrible Esto va a ser una zona de puzzles todo el rato Así que para hacerlo rápido Para hacerlo rápido y bien Voy a mirar la solución de los puzzles Normalmente me gusta hacerlos rápido Pero voy a mirar las soluciones porque Hacerlos rápido no, que hacerlos yo Pero mira esto He pasado dos días atrapado en este laberinto Pensando en la forma de llegar hasta el otro lado Con algo de observación es fácil ver que estos extraños ingenios Crean barreras mortíferas entre aquellos con esferas azules y rojas Ahora solo he de averiguar como conseguir que los artefactos cambien del color de su carga Eh, como era el puñetazo Al suelo Vale, triángulo Vale Vale Vale, pues no Tenía que darle a este Y ahora a este Coño Vale Vale ¿Qué pasa? Mira, aquí hay uno de estos Vale, una gema A ver... Al fondo Vale Tengo que volver a pulsar el botón Para volver a pasar Tengo... Que pasarla aquí, a lo mejor Sí, tiene pinta, ¿no? Sí Vale Vale, dice que accione primero El de la pared Dice primero el de la pared Y luego dar toda la vuelta Y accionar el del suelo Joder Ahí está Claro, y ahora puedo pasar aquí, ¿no? Para coger la bolsa No puedo llevar más dagas Nada, nada, nada Vale Y... ¿Aquí qué? Nada O... Nada o nada O nada o nada ¿Y ahora qué? Energía Bueno, ya hay una fuente de energía Y dagas Desde aquí utiliza la energía oscura Y lanza una dagas Contra el interruptor de la pared del fondo Ah, vale Ah 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 ¿Y ahora qué? Ah, y ahora tengo que volverle a lanzar otra vez la daga Claro, para que me abra el camino O sea, para avanzar un poquito Vale Ok Vale Y pasamos de sala, ¿no? Exacto Ahora otra más chunga Dios mío Madre Menos mal que voy a mirar la guía Porque esto puede llevar Es que esto a mí me habría llevado Media hora, ¿eh? Fácilmente, ¿eh? Vale Dice que me olvido del mecanismo central Que vaya a la izquierda y haga esto Vale 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 Lo tengo que accionar Vale También lo tengo que accionar No veo No veo El interruptor Ah, aquí Porque tengo que coger La lente roja Esta Una lente roja ¿Para qué servirá? Bueno, pues ya veremos No veo No veo No veo No veo Tengo que pelear aquí en medio. Tiene pocas debilidades. Sin embargo, la criatura demostró ser imposible de controlar y ahora, con su padre muerto, vaga por el castillo acabando con cualquier ser viviente con el que se encuentra. Hostia, venga ya, pero si ahí no me ha dado, ¿eh? ¡Tío! Eso no me da ahí. ¿Qué pasa, qué le pasa? ¿Está muerto loco? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! Claro. ¿No podías dejarme eso aclarado antes? ¿No juego? Menos mal. Vale, sí, me ha quedado claro. No hace falta que vayas tan a cámara lenta. ¡No! Menos mal. ¡Vale! ¡Uf! ¡Vale! No se ha muy complicado tampoco. ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Tú muerto! ¡Ah, bueno! Me ha ayudado a salir. Vale, ahora según esto Me pide que gire el mecanismo En el sentido de las agujas del reloj Es decir, dos veces Una Y dos Y pulsa el interruptor Del sur Que será este Si le das Si le das Salta en la plataforma del norte ¿Qué plataforma del norte? Ah, esta de aquí Ahora tengo que esperar A que venga, supongo Si Vale Ey, 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 ey Quieto Gema de vida Ahora tengo que esperar a que venga Ah, y puedo ya Esto está todo completo, ¿verdad? Sí Ademas erosivas Perfecto Venga, vámonos Vale, ahora Vale, la clave está en este interruptor Según dice Que llegará ahí Vale, pues entonces ¿Cómo hacemos esto? Coño, coge esto Supongo que tengo Que accionar este interruptor Es que no No te explica cómo hacerlo No me están explicando Cómo debo hacerlo Dice Nos hicimos un lío Coño Pues explicarlo Cabrones Joder Ahora no puedo pasar A ningún sitio Que cagar en Jesús Claro, me han dejado salir ahora No, coño Joder, el joystick de mierda La cámara, en realidad Bueno Vale, y ahora Vale, ahora parece que puedo accionar este interruptor Por fin Ahí está Esto es lo que yo quería Ahora lo que quiero es pasar allí Esto es lo que yo quería Pasar aquí Porque ahora el interruptor Que tengo que accionar Ya me deja pasar Y ya estaría Y me llevo la gema La araña Aquí más puzles En el siguiente nivel Ah, que sigue viva Sigue viva Observatorio cromático Más puzles Gabriel has finally defeated Frankenstein's abomination This hellish place Is enough to thwart Any man's resolve And yet Gabriel Seems completely willing To continue To the bitter end I hardly recognize My old friend now A steely resolve Has taken hold And compassion Is now gone From his heart He doesn't sleep These days More's the pity He just rages At the world And those creatures That dare to confront him This next challenge Will tax his mind further And I fear It may break it Forever Venga Joder con los trompos Aquí de la gente Dios Si, más trompos Vale Puzzle Para comenzar el puzzle El dispositivo del centro Ah, vale Pues un momentito Por favor Wait a moment Que aquí estoy viendo Oye No puedo Hijo de puta No puedo coger eso No, pues nada Vale Como es la única lente Que tengo Vale Coño ¿Quieres ir para antes? Uff Estoy aquí Verás Un puzzle De alguna forma Estoy convencido De que estas baldosas Del suelo Son la clave Para abrir estas puertas Conseguí iluminar Una parte de ellas Utilizando mi última gema oscura Pero no puedo hacerlo Suficientemente rápido Como para activar Todas ellas Pues creo que tengo ¿Verdad? 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 He de decir que era bastante fácil He de decir que tampoco era tan complicado He de decir que tampoco Tampoco era tan complicado No hay nada aquí O sea Solamente había que ver Solamente había que Que leer Porque dice Hay que usar la gema oscura Para iluminar la baldosa Pero no soy tan rápido Bueno Yo sí, ¿vale? Con las putas botas Ya está Era así de sencillo Has conseguido la lente verde Combínela con otras Para conseguir nuevos colores Ya te tengo el truco cogido ¿Vale? Vale Pero no he visto eso ¡Joder! Ah, ya me deja salir ¿Eh? Vale Vámonos Vale Combino la verde y la roja Para crear el color amarillo Vale Vale Muy bien Cojones A ver Tú ¿Qué me das? Cada vez que uso la magia oscura Noto como me consume más Temo aquello en lo que me estoy convirtiendo Pensamientos oscuros cruzan mi mente Cuando uso mi poder Y cada vez encuentro más placer Al acabar con la vida de estos monstruos Siento también acabar con ellos Pero los sueños que me atormentan por las noches Van a terminar por volverme loco ¿Qué será de mí? Me he alejado demasiado de la senda de la luz Y temo acabar convirtiéndome en un portador de la oscuridad Interesante Vale ¿Y aquí qué dice? Ah, vale Bueno, tampoco es tan difícil Es que como no me ha salido nada No ha sido tan complicado tampoco La lente azul Coño, que me estoy cubriendo ¿Me abres? Gracias Vale Vale Ahora Dice que... ¿Otra vez el helicóptero? Madre de Dios Quito la roja Vale Para desbloquear el pergamino Tengo que usar Tengo que usar Tengo que usar el azul ¿No? Primero quito la roja Que sí, que sí Que se abre la verde Que ya lo sé Y luego pon la azul Para combinarla con la verde Vale Revivo la estatua Y puedo coger eso de ahí Uy Uy Vale, por fin Dame el puto escudito ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Venga Muérete Sal de este cuerpo Puto poltergeist Vamos Eso es ¿Y qué me das? Oh Vale Y tengo 3.000 Con lo cual Ya puedo adquirir esta Ya solamente me quedan las caras Una de 3.500 Y las dos de 6.000 Y lo tendré todo Entonces, ¿no? Sí Y lo voy a tener todo Lol No hay nada aquí nuevo ¿No? Joder Vale Pues ahora Solo la gema verde Vale Entonces tengo que quitar La azul de en medio Vale Por cierto Dame esto Yo lo voy a necesitar Vale ¿Cuánto tiempo llevamos? 38 minutos Bueno Menos mal que ya me voy acordando De que lo hacen dos veces Voy a necesitar Menos mal Ahora por favor déjame rellenarme Tengo una fuente aquí por si acaso Vale, ¿cuál es el puzzle? ¿Está aquí adelante o qué? ¿O es para coger esto? No sé ¡Ah! Otra gema de vida Ahora es esto de aquí Pues ya estaría Pues los puzzles no son para tanto entonces Yo me esperaba algo súper complicado Como el segundo laberinto o algo así Vale, la llave blanca Vale, pues ya estaría Es que aquí al lado no hay nada, ¿no? No Pero bueno, para combinación de colores Y no equivocarme Sí que lo voy a usar Vale ¿Cómo? 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 Dice, tras haber cogido el pergamino Ve por el lado opuesto ¿Cómo que el lado opuesto? Este de aquí No entiendo No entiendo eso del lado opuesto ¿Qué lado opuesto, tío? Ah, vale Tengo que regresar para coger un Vale Ahora dice que creel Vale Ah, vale, vale, vale Ahora tengo que combinar Las tres Esto así Y esto así ¿No? Vale Vale Vale, hago así Cojo el pergamino Información recogida de libros Encontrados en la biblioteca De la abadía de Weigol Según ciertas leyendas locales Y libros de brujería Este castillo ha estado encantado Desde antes de que los vampiros Lo convertiesen en su guarida Estas leyendas son tan poderosas Que hasta la fecha Tan solo un puñado de criaturas Se ha atrevido a llamar Hogar a la fortaleza Una de las familias Que habitó el castillo El clan Bernhard Supuestamente hizo un pacto Con un demonio Que acabó con el propio edificio Poseído por la criatura Probablemente no sea más Que un mito creado Para dañar la reputación De la familia Pero lo cierto es que Algo como eso Podría explicar por qué Tras siglos de existencia Nadie ha sido capaz De crear un mapa completo Del castillo Incluso después de emplear Gran cantidad de esfuerzo En ello Vamos que en este castillo Hay algo raro Muy extraño ¿No? Vale ¿Te enganchas? ¿Te enganchas? ¿Te enganchas? Uy, 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 uy Vale Aquí no hay nada Ahora por aquí Por aquí Tranquilo, tranquilo Vale Es para usar la llave blanca Vale Otra roja Y ahora que tengo que volver Por el mismo sitio Tiene pinta Tiene pinta Vale Joder, macho Con este nivel Lleno de puzles Y parkour Es el más coñazo Sin duda Es lo más coñazo Tío Ala Muy bien La roja y la azul A la vez Entonces quito de en medio Y a la verde Vale Vámonos Cinemática No es verdad Nunca pierdo Tienes un maldito Y vas a pagar Ahora Juega con mis toques Gracias por ver el video. Venga. Oye. No brilla. Ahora brilla. Joder, pues sí que... Anda, que la que hay que liar... Anda, que la que hay que liar... No. Mierda, otra vez esa puta basura. Vale, vamos a leer a estos. A ver cómo se llaman. Juguetes mortíferos. Resistente a varias cosas, les hace muy poco daño con varias cosas y obviamente lo mata del todo el cristal. Laura, la hija de la reina de los vampiros, ha reanimado a estas marinetas utilizando una de sus propios conjuros. Es capaz de controlar estos juguetes a voluntad y puede transferir su fugaz energía vital de uno a otro, haciendo que sean increíblemente difíciles de derrotar. Sin embargo, tan pronto esta energía es disipada, no puede ser reconducida de nuevo a otro recipiente, quedando este reducido un montón de harapos sin vida. Vamos. Venga. Te vas a morir. Ahora. Abre. Abre. Y te mueres. ¡No! ¿Ahora qué? ¿Niña? Te dije que iba a ganar. ¡Hija de puta! ¡Ni nadie me golpea a mí! ¿Lo escuchas? ¡Ni nadie! Los vampiros que son bastante peligrosos. Embrace la hermosa muerte. ¿Qué? ¡Marie! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡No es tu tiempo! ¡No es tu tiempo! ¡No es ahora! ¡Tú mucho se basa en ti! ¡No es tu tiempo! ¡Vamos! ¡No es tu tiempo! ¡No es tu tiempo! ¡Marie! ¡No es tu tiempo! De verdad Nos deja en paz Wow Vale Pues hemos completado el capítulo 7 Y vamos al 8 En la muralla exterior Y eso será En el siguiente capítulo De Castlevania Lords of Shadow Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado, dislike si no Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros, compartid, comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise de cuando subo Un nuevo vídeo, así que nada más Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo De Castlevania Lords of Shadow ¡Hasta otra zagales!